Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están muchachones el día de hoy yo encantado de poder estar otro video más con ustedes y en esta ocasión por segunda vez consecutiva voy a estarles hablando de el cabello de peso pluma y es que este es uno de los cortes más solicitados en este 2023 y estamos hablando que hace dos meses para acá ha sido uno de los cortes más solicitados a estilistas, barberos, peluqueros que todo el mundo quiere estar llevando y muchos se preguntan cómo se hace, qué se tiene que hacer exactamente para llevar el corte de cabello de peso pluma y en este video te voy a compartir los secretos que debes de saber para llevar bien ese corte de cabello de peso pluma punto número uno muy importante que debes de saber antes de hacerte el cabello o el corte de cabello de peso pluma es que si quieres que te quede exactamente igual que el peinado que lleva peso pluma igualito, una réplica debes de ser de cabello lacio, lacio baba el cabello de peso pluma es algo que ha caracterizado mucho su corte de cabello es que es un lacio, lacio, lacio porque ahorita que te diga cuál es el corte de cabello que lleva peso pluma te vas a sorprender del por qué se ve diferente en él y esto es lo que lo hace el cabello lacio así que si tienes el cabello lacio, baba, mucho mejor si tienes algún otro tipo de cabello como ondulado o rizado podrías llevarlo pero no vas a tener el mismo efecto o resultado que tiene peso pluma salvo que te hagas un alisado, un planchado es la única manera en que podrías llegar a obtener el mismo resultado que peso pluma segunda característica y muy importante para este corte de cabello es que necesitas tener el cabello un poco largo no digo que lo debes de tener muy muy largo pero si vemos como el cabello de peso pluma en la parte de atrás pues está largo y en la parte de aquí del flequillo también llega a estar largo la parte de arriba si está medianamente larga pero si es muy importante que si quieres llevar el cabello o el corte de peso pluma debes de empezar a dejarte crecer un poco más el cabello tercer característica importante del corte de cabello de peso pluma y esto es lo sorprendente que es un corte de cabello tan común y tan tradicional como el mullet porque si peso pluma lleva un mullet o mullet ese es el corte de cabello que él está llevando solamente hace algunos cambios en su corte que lo hace ver un poco diferente que es que suele llevar a veces un muy alto degradado aquí en su lado o incluso suele llevarlo como si fuera un cuadrado o sea esta parte aquí y luego así es algo que lo suele hacer muy diferente quizás o el toquecito extra que le pone a su corte es que es como si fuera un cuadrado aquí y luego baja aquí y el resto es el cabello largo a veces el mullet por ejemplo se suele llevar un poquito más hacia la parte de hasta acá atrás pero él lo suele cortar como a la altura media o centrada de la cabeza lo lleva aquí y aquí y ya el resto es largo eso es alguno de los toques que hacen ver diferente el corte de cabello de peso pluma si es un mullet tradicional pero con algunos cambios y toques extras otra característica punto número 4 en el corte de cabello de peso pluma es el flequillo el flequillo le suele dar una apariencia completamente diferente a el mullet del que estamos tradicionalmente acostumbrados porque el corte de mullet en algunas ocasiones suele ser peinado hacia arriba con un poco de volumen y en este caso con peso pluma vemos como el flequillo cae enfrente y al ser lacio baba el cabello de peso pluma pues le queda un corte recto además que el flequillo lo lleva corto de aquí enfrente en algunas ocasiones y es un corte recto completamente recto no lleva ni texturizado no lleva ni ningún cambio en la parte del flequillo aquí enfrente y esos son uno de los toques que lo hace ver diferente y característico además en algunos casos y en algunas ocasiones ha llevado el cabello un poco más largo en la parte casi llegándole hasta los ojos y lo peina del lado como si fuera un corte de Justin Bieber por así decirlo pero en este caso cuando lo suele llevar un poco más largo que le llega a la altura de los ojos y lo peina de un costado no suele llevar el corte recto sino que suele llevar un poco un despunte las puntas un poco más en punta la terminación y eso es algo que también lo caracteriza mucho que suele combinar como dos o tres estilos de cortes y peinados en uno solo ya vimos el mullet, ya vimos como también el de casquito lo suele combinar en algunas ocasiones y también el corte recto aquí en el flequillo en la parte de enfrente y pues bueno muchachón eso es todo por el video del día de hoy si eres fan de peso pluma y te estás muriendo por tener este corte de cabello estas son las características principales que debes de estar tomando en cuenta si estás pensando en hacerte este corte de cabello obvio lo más importante es el tipo de cabello como siempre se los he dicho en todos mis videos de cortes y peinados porque si ustedes tienen el cabello rizado o ondulado o semi ondulado o incluso si son de cabello lacio pero con textura muy probablemente no vayan a tener el mismo resultado como ustedes lo tienen pensado porque si son de cabello rizado por ejemplo si se pueden hacer un corte de mullet o un corte como les digo que lo lleva aquí peso pluma un poco como cuadradito muy característico si lo podrían hacer pero no obtendrían el mismo efecto porque no son de cabello lacio siempre es muy importante fijarse en el corte y el tipo de cabello que tiene la otra persona otro punto muy importante también es que deben de fijarse en el tipo de rostro que tienen si ustedes son de tipo de rostro como más alargado se les verá mucho mejor este corte ya que el flequillo ayuda a disminuir un poco el largo del rostro pero sin duda alguna el corte de cabello de peso pluma es algo que está muy en tendencia y muy de moda ahora en este en esta mitad del 2023 y sin duda alguna será un corte de cabello que estará por el resto del año de moda y vamos a estarlo viendo en muchos lugares creo yo que también peso pluma va a hacer un cambio en su corte de cabello en los próximos meses así que quizás para el 2024 ya tenemos un peso pluma completamente con otro corte de cabello pero sin duda alguna va a ser tendencia y va a ser un look que va a llamar mucha retención así que ya sabes muchachón estas son las características muy importantes que debes de tomar en cuenta para hacerte el corte de cabello de peso pluma es un mullet pero son ciertos puntos muy importantes a considerar así que antes de hacerte el corte de cabello checa esos puntos y después vas a la peluquería ya sabes muchachón que me puedes seguir a mí en redes sociales aquí está mi TikTok y mi Instagram donde actualmente en TikTok estoy obsesionado haciéndoles lives ahorita estoy haciendo un lives incluso ustedes están viendo el detrás de cámaras de este video y es algo que me encanta estar haciéndoles lives ahora en TikTok así que ve y sígueme ahora mismo y también ve a seguir las cuentas de mi marca el muchachón mi marca de productos para el cabello este shampoo que me ha ayudado a mí a tener mi cabello largo a tenerlo suave, hidratado, manejable y sigue las redes sociales en este momento para que sí te enteres de más trucos y consejos que podrías estar aplicando en tu cabello para cuidarlo y tenerlo mucho mejor además puedes conseguirlo en www.elmuchachón.com.mx si a ti te interesa estar cuidando tu cabello fortalecerlo, hidratarlo, suavizarlo y tener un brillo espectacular como lo tengo yo y adquierelo ahorita mismo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México y si quieres tener más contenido sobre videos sobre cortes de cabello peinados, cómo cuidar tu cabello, qué tipo de corte te queda qué tipo de rostro te queda para tu cabello no, qué tipo de rostro no, qué tipo de corte te queda para tu tipo de rostro pues suscríbete en este momento a mi canal pica en el botón rojo que dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de los videos y también dale like a este video para saber que te gustan los videos donde te hablo cómo puedes tener los cortes de cabello de algunos famosos o celebridades y déjame acá abajo en los comentarios qué otro corte de qué otra celebridad te gustaría a ti que yo estuviera hablando recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video Good luck Good luck